No es fácil, no es fácil, pues, lidiar con todo esto, ¿no? Octavio Ocaña fue el joven actor quien le dio vida a Benito Rivers en la serie Vecinos. Tristemente, con tan solo 22 años, Octavio partió de este mundo, en un acto que hasta este momento sigue teniendo muchos huecos legales. Uno se siente con ganas de desaparecer, ¿no? O sea, decir ya, pues estoy echándole ganas. La pérdida del joven actor conmocionó tanto a sus fanáticos como al público en general, así como a sus seres queridos, incluida la novia del actor, Nerea Godínez. La entonces prometida de Octavio reveló que tras cuatro meses de la pérdida del joven actor, ella ya no puede vivir esta situación sin acompañamiento profesional. Estoy echándole ganas, pues por llevar una vida plena, ¿no? Por no estar por estar como he estado últimamente. A través de una entrevista, Nerea confesó que tuvo que empezar un tratamiento con un especialista que específicamente no supiera nada de su vida. Con sus propias palabras, Nerea contó que llegó a su límite, que por eso buscó la ayuda de un profesional que no sabía nada de ella y que no supiese nada de Octavio tampoco. Ella contó que cuando tienes este tipo de situaciones, secretas muchas cosas en el cerebro, las cuales, por ejemplo, te hacen comer mucho o dormir poco, o todo lo contrario, dormir mucho y comer muy poco. A través de una entrevista con de primera mano, Nerea explicó que la tristeza, el desánimo y el profundo sentimiento que está teniendo aún han hecho pensar que ella ya no puede seguir viviendo. En medio de todo este sentimiento, su vida al parecer se ha vuelto muy rutinaria y monótona. Desde las primeras declaraciones que dio en público, Nerea explicó que ella deseaba vivir esta situación en privado, acción por la cual Nerea fue sumamente señalada en redes sociales. Muchas personas decían que ella andaba como si nada, que por qué no lloraba o por qué no se sentía triste. Nerea al respecto mencionó que si bien ella trataba, intentaba proyectar cierta estabilidad, no está siendo una situación para nada sencilla. Con sus propias palabras ella agregó, no porque a uno lo vean así como si nada significa que está bien, uno no sabe los internos que hay en casa. Hay que tener un poco más de empatía con eso. Intento llevar mi vida un poco más normal, pero sí ha sido difícil. Cada día vas en un elevador, llega la negación, luego te vuelves a enojar, y luego dices, ya pasó. Pero luego me pregunto, ¿por qué a mí? Nerea también explicó que durante estos meses, ella ha tenido grandes dificultades para asimilar que su prometido ya no está en esta tierra. Pero aún así mencionó que su motivación principal para seguir viviendo, para seguir echándole ganas, es su hijito. Por lo que ahora ella se está esforzando demasiado en encontrar esa plenitud, para que tampoco le demuestre a su hijo que ella ya no quiere vivir. Esto fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, por favor cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.